Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro, hasta que un día conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar Dinoplatíbolos. Mis compañeros y yo formamos el Dinoescuadrón Secreto en alianza con los Dinoplatíbolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Hegi Rex y sus malvados tiranos. ¡Los Dinoplatíbolos están escapándose, Jefe Rex! ¡Síguelos, Casperos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dinoplatíbolos! ¡Gracias!